Y bueno, vamos a sentarnos con esta canción Mi Santa Polonia Buena música Iconos Primero, vamos a entregarle el reconocimiento Por esos 18 años de trayectoria ¿Se dice poco? Gracias 18 años de trayectoria Y dándole el reconocimiento a Leobardo Salazar Se dice poco, pero bueno 18 años entregado por el papá de la... Pásenle muchachos, pásenle muchachos, pásenle entre el músico 18 años de... Y bueno, vamos a sentarnos una rola Que se llama Mi Santa Polonia Del buen amigo de Leobardo Que bueno, tengo años de conocerle Y estamos chavalos, ya no creen que estamos rucos Pero empezamos desde niño Jajajaja Échale compadre Es el libro Bardo Salazar Su grupo ¡Gracias por ver! ¡Este al peñito que nos lixare! ¡Este al peñito que nos lixare! ¡Este al peñito que nos lixare! La Tampaloria para los queridos La Tampaloria jamás te olvido La Tampaloria para los queridos La Tampaloria jamás te olvido Písate por la mesa que te olvidaré Y por donde vayas yo de mí te llevaré Písate por la mesa que te olvidaré Y por donde vayas yo de mí te llevaré Písate por la mesa que te olvidaré 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 ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso por favor! ¡Gracias! Un aplauso, 18 años de trayectoria de Leobardo y su grupo La Broma. ¡Vámonos! Hago pausa, yo regreso, compadre, Leobardo. Ya está, compadito. Un solo saludarte, Jerry, desde tanto tiempo. Aquí andamos, está bien la lucha en La Broma de Leobardo Salazar, agradeciendo la presencia de un gran amigo en los medios de comunicación, en diferentes medios, una carrera artística también por ahí como locutor. Y, pues, mis amigos, es un placer tenerte aquí con nosotros, Jerry. Muchas gracias, de veras. ¡Gracias, sí! Igual, un placer. Aquí andamos. Vamos a echarle, todavía que nos queda mucho tiempo, para posarnos la de lo mejor aquí, con Don Toño, aquí con la familia, con toda su familia. Sí, en los 15 años de Leslie. A ver, quiero un aplauso para la quinceañera. ¡Fuerte el aplauso que se escuche! Ahí está, damas y compañeros. Ella es el motivo por el cual estamos todos reunidos aquí. Ella es el motivo por el cual estamos todos, todos presentes, acompañándola en esos 15, 15 años. Y ahí está el aplauso de la familia, está el aplauso de todas las amistades, de toda la gente que nos acompaña. Y, pues, mis amigos, de veras, es un placer estar aquí, aquí en esta noche, en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, en nuestro bello municipio. Mis amigos, nosotros somos elegidos Santa Polonia, Río Bravo, Tamaulipas. A mucho orgullo, mis amigos, para donde quiera que andamos. Siempre, siempre lo mencionamos. A mucha honra, mucho orgullo por ahí, mis amigos. Entonces, vamos a enviarles, mis amigos, más y más y más de nuestra música por ahí. Toño, para que todos los que quieran disfrutar, todos los que quieran bailar, vamos a enviarles esto, que se baila y se disfruta.